Buenas tardes, estimados participantes, sean bienvenidos a esta materia llamada Administración de Eventos. Mi nombre es Isabel García y voy a ser la facilitadora durante este trimestre, ¿ok? Aquí está presente Vanessa Gámez, bienvenida Vanessa, y vamos a comenzar un poco hablando sobre el plan de evaluación para esta materia. Como hemos visto en otras, como han visto en otras materias y como han visto en la universidad, esta materia está compuesta por cuatro módulos. Cada módulo tiene un valor del 25% de la nota para hacer un total del 100%. Vamos a hacer, esto es una materia netamente teórica, sin embargo se puede hacer algo práctico y se llama Administración de Eventos. Tenemos como un primer tema que son los eventos especiales. Este tema va a ser evaluado mediante un ensayo escrito con fecha de apertura del 12 de febrero al 18 de febrero. Luego de eso viene un segundo módulo que es la vertiente operativa de eventos, el cual va a ser evaluado mediante un cuestionario desde el 4 de marzo al 10 de marzo del 2024. El tercer módulo va a ser la planificación de eventos especiales. Y en este tema, en este quiero hacer como énfasis porque vamos a hacer una exposición. Yo preferiría que fuera presencial. ¿Por qué? Aquí mismo en la universidad. Porque es mucho más fácil hacer una exposición así, de forma presencial, planificando, haciendo como una especie de actuación. Podríamos decirlo de esa forma, una dramatización de cómo planificar un evento, un evento especial. Ya tener como más o menos las nociones para que cuando estén en el campo laboral ya tienen conocimientos de cómo deben hacerlo. Porque es que un evento especial pueden tenerlo tanto hacerlo para cuestiones turísticas como para otro tema. Y vamos a ver un cuarto módulo que el tema es etiqueta y protocolo. Aquí están invertidas las fechas porque el de planificación de eventos especiales es el 25 de marzo del 2024 al 31 de marzo. Y el último que es etiqueta y protocolo es del 15 de abril al 21 de abril. Ahí yo lo voy a modificar porque yo lo monté así en la plataforma y así me pasó con la otra materia. Y no me fijé en las fechas porque tome el mismo archivo. Y esto lo vamos a hacer mediante un taller. Todas tienen el 25% para completar el 100%. Entonces, ¿tienes alguna duda? No, profesor. Ok. Vamos entonces a comenzar. Vamos a comenzar con un tema que lo vimos. Hablamos un poco de eso el día que fuimos para Cotatur. Pero quiero enfatizar en eso porque es que esto es un tema fundamental para esta materia. A ver, Oscar, aquí. Vamos a hablar un poco de lo que es el servicio. Proviene de la palabra latín, servitium, y hace referencia a la acción de servir. Sin embargo, este concepto tiene múltiples acepciones desde la materia que se ha tratado. Los servicios desde el punto de vista del mercadeo y la economía son las actividades que intentan satisfacer las necesidades de los clientes. Los servicios son lo mismo que un bien, pero de forma no material e intangible. O sea, no se puede tocar un servicio. Tú no lo puedes tocar así como, no es así como cuando tú agarras y tú vendes un celular. Estás vendiendo un bien. No, el servicio. Por ejemplo, el servicio público, CanTV, Corpo de Leg, eso tú no lo puedes tocar porque es intangible, pero sí lo percibes. Esto se debe a que el servicio solo es presentado sin que el consumidor lo posea. A nivel económico y en el ámbito del marketing, se suele entender por servicio un cúmulo de tareas desarrolladas por una compañía para satisfacer las exigencias de sus clientes. Desde este modo, el servicio podría presentarse como un bien de carácter no material, lo que seguíamos hablando de que es intangible. Los servicios tienen características. Pueden ser tanto administrados desde el Estado como desde los sectores privados. Incluso también puede ser de forma mixta. Los servicios son definidos como heterogéneos porque nunca un servicio va a ser igual a otro. O sea, nunca va a ser idéntico por distintas variables, porque son intangibles, porque los usuarios de ese servicio son distintos y no los puedes tocar. Por ejemplo, la línea de atención al cliente es un servicio, pero tú no lo puedes tocar. Lo puedes percibir a través de cuando tú llamas a un call center, te atiende alguien. O ahorita con esta cuestión del Instagram o de las redes sociales, eso es una manera de servir. No se puede poseer, no se puede tocar, pero sí se puede percibir de otra forma. Una de las cuestiones más importantes del servicio es el buen trato al cliente. Satisfacer la necesidad de ese cliente, brindar la posibilidad de un agradecimiento, de una queja y generalmente eso se puede hacer de manera escrita. Y los prestadores de servicio deben cumplir con lo pactado, porque cuando tú adquieres un servicio, generalmente tú adquieres un contrato. Por ejemplo, si tú haces un pacto con un servicio de internet, la empresa proveedora de internet te tiene que dar un contrato de servicio. Y es el deber ser de que todas esas cláusulas que están en el contrato se cumplan. Y también en esos contratos se ven las condiciones de servicio por parte de la empresa o del Estado. Bueno, aquí en la parte del Estado, pues no podemos hablar mucho porque aquí esto es un país muy atípico. Pero en otros países podemos ver que tú tienes calidad en el servicio público, servicio eléctrico, por ejemplo. En otro país, si tú estás pagando un servicio eléctrico costoso o lo que sea, el Estado te tiene que garantizar eso. Aquí no pasa eso, pero bueno. Hay algunas características de los servicios. Tenemos la intangibilidad, lo que seguíamos hablando, tenemos la heterogeneidad, que también lo hablamos, que es un, especialmente en aquellos contenidos de trabajo humano, porque son heterogéneos, porque varía de proveedor en proveedor. Nadie es igual a nadie, de cliente a cliente, de tiempo a tiempo. Y un servicio es algo como muy personal. Y la empresa puede satisfacer a uno y al otro no. Y así sucesivamente. Lo que uno espera, el otro de pronto lo necesita. Es inseparable. ¿Por qué? Porque el servicio, porque esto es una relación de causa-consecuencia. Si tú tienes un buen servicio, vas a tener resultados buenos. causa-consecuencias en cuanto a la obtención de resultados. Y si tú tienes una buena interacción con el cliente, puedes tener buenos resultados. Si tienes una mala interacción, pues también puedes tener fatales resultados. Y todo depende del grado de implicación con el cliente. Si tú estás conectado con tu cliente bien, tú puedes prestarle un servicio maravilloso. O por el contrario. Y el carácter perecedero, porque los servicios no se pueden almacenar para su venta. Eso no tiene inventarios. O su utilización posterior. Eso se da en un momento específico y ya. Pero el cliente tiene, o el comprador, tiene dos beneficios de ese servicio. Los beneficios explícitos que son los solicitados claramente al proveedor. Si yo, por ejemplo, voy a una posada, yo estoy pagando por un servicio, yo tengo un beneficio de eso. Pero también hay beneficios implícitos que son los que no se mencionan en las negociaciones, pero sí requieren de la evaluación final. Y eso también entra dentro de la misma posada. Este, tú puedes tener, ahí tú puedes hacer una evaluación de acuerdo a cómo te hayan prestado ese servicio. O pueden colocarte cada uno de los ítems, si faltó esto o aquello, o si todo estuvo correctamente. La compresión de las características del servicio y el conocimiento de la forma de pensar de sus clientes es fundamental para cualquier negocio de este tipo. Y los servicios, los beneficios que ofrecen y las y la satisfacción de las necesidades es fundamental. Y eso no se da por sí solo, sino que eso es como una carrera de hormiguita, un trabajo de hormiguita. Los servicios tienen varios elementos que los distinguen en un sistema de servicios y se puede definir de la siguiente manera. Hay una parte que es el contacto con el cliente, que es la presencia física del cliente con el sistema. No siempre va a estar el cliente y el proveedor ahí, este, físicamente de que yo tenga, porque ahora existen las redes sociales. Y ahora tú puedes con el sistema, este, hacer muchas cosas. Con Instagram, tú puedes hacer miles de cosas con Instagram, darte a conocer. La creación del servicio se refiere al proceso laboral que se realiza para proveer el servicio en sí, pero que resulta que yo puedo tener mucho sistema, pero también tengo que tener una persona allí que lo maneje. Entonces, ahí también es importante eso. Y el grado de contacto es el porcentaje del tiempo que el cliente debe estar en el sistema en comparación con el tiempo total que toma prestar el servicio al cliente. Ok, resulta que tú eres la que maneja la red social de una posada y un cliente llega y te dice, mire, por favor, necesito información, quiero hospedarme y tal. Y entonces tú duras como cinco días para responderle. Ya no hay, ahí no hay contacto. Pierdes el cliente. No, resulta que ahí no, en eso no contestan. Y no contestan tampoco el teléfono. Acá debe me voy para otro. ¿Por qué? Porque o el celular no no lo contestan tampoco. Me voy para otra posada. Busco más o menos una que esté ubicada en la misma parte y tal, y si no una más lejos, pero que sí me atienda. Entonces, eso son, eso es algo fundamental. Ahí se establece lo que tiene que haber un gran, un grado alto de contacto con el cliente para que ese cliente no se pierda. Y tratar de utilizar esos sistemas para que ese cliente llegue y se mantenga. En los sistemas de alto contacto, el cliente puede afectar el tiempo de demanda, su naturaleza y su calidad o cantidad percibida. Aquí hay un cuadro que es un grado, un grado de interacción y adaptación del cliente. Y en este cuadro podemos ver el grado de intensidad laboral. Hay interacción, todos estos tienen interacción con clientes, pero por ejemplo, las fábricas de servicios como aerolíneas, como hoteles, como balnearios, como camionaje, ellos tienen este, tienen un impacto con clientes, tienen interacción, pero aunque es, aunque debería parecer alta, no es tanto, porque cada quien es independiente allí la aerolínea, este se encarga de transportar a los clientes o a sus pasajeros de un lado a otro. Ellos prestan su servicio, pero no interactúan tan, 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 tan a profundidad. Igual que un hotel, tú le prestas el servicio al huésped, pero el huésped hace lo que quiera, y está allí y tal, igual que en las playas y tal. Pero por ejemplo, un taller de servicios, como dice aquí, un hospital, el hospital sí está directamente con el cliente, con su, con su, con su paciente, porque tocan y todo, al, al, al paciente, al cliente, al que va a esa clínica, a recibir un servicio médico. Este, las reparaciones automovilísticas, ¿por qué? Porque le están tocando el carro al cliente, al que va a reparar. Y otros servicios de reparación también, si tú vas a arreglar un televisor, te están tocando tu, tu bien. Este, al igual que las ventas, las ventas por menor o en un supermercado, este, también tienes una relación súper, súper, súper directa. Este, las escuelas también, porque están tratando, ahí, aquí, o la universidad, estamos interactuando directamente. Porque en una aerolínea, en una, en un avión puede ir muchísimas personas, y bueno, la información va general. Pero en las escuelas es, siempre va uno por uno, siempre, o sea, se está pendiente de todos los alumnos, por decir algo, o en la banca, o en la cartera de clientes. Pero en los servicios profesionales, y aunque aquí no aparece, también es bajo. Porque es, este, los médicos, los abogados, los contadores, los arquitectos, todos ellos tienen interacción con el cliente, pero es bajo un tema en específico, no es directamente con el, o sea, es algo de él, pero es un tema. Entonces, esto es más o menos eso. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la calidad de servicio. Y eso era una de las cosas que hablábamos allí en, en el día, en, en Cotatur, de que, de que si tú no tienes una calidad de servicio, o sea, con, en todos los ámbitos, estamos hablando de turismo, y el turismo no es solamente hotel, hoteles. El turismo también tiene el restaurante, este, también tiene, este, los tipos de turismo que vimos en el, en el trimestre pasado, el de aventura, X, Y, Z, los guías turísticos. Entonces, si tú no, es un conjunto de estrategias y acciones que buscan mejorar el servicio al cliente, así como la relación entre el consumidor y la marca. La clave para este soporte está en la construcción de buenas relaciones y un ambiente positivo, servicial y amigable, que garantice a los clientes salir con una buena impresión. De esta forma, el consumidor queda feliz con el soporte y retornará con más frecuencia, y aparte de eso, te da fama. Tú dices, si tú prestas un buen servicio, así sea como, por ejemplo, no solo, ajá, yo soy contador público y resulta que yo, este, tengo, no le manejo la, la empresa a cliente fulano de tal, y entonces yo le mantengo sus declaraciones al día, y yo le mantengo los libros, este, al día, y todo eso. Entonces, ay, entonces de pronto, este, ese, este, ese cliente tiene un amigo. Ay, no, que necesito un contador. Oye, pero la mía es muy buena, la mía es muy buena, ella, este, es excelente, o un administrador. Este, no, el mío es excelente, ¿no? De tal, trabaja, este, independiente y no sé qué. Ay, pues dame el número. Ah, bueno, chévere, está bien. O sea, los mismos clientes te dan, te dan ese, esa referencia. Yo soy asesora inmobiliaria. Yo estoy ahorita empezando en eso, pero todo depende de lo que yo haga, cómo trate yo a esas personas que están buscando un inmueble, y esas mismas personas me pueden a mí relacionar con otras personas. Y es que, y eso pasa con los hoteles y los restaurantes. No, en ese restaurant, eso es, no, me atienden de maravilla. Me atienden espectacular, la comida es deliciosa, la comida está a tiempo, este, siempre están con una sonrisa y todo. No, ay, no, me, que recota, ahora me recomiendas, tengo que ir con unos amigos a reunirme, ya hablar de negocios. Ah, bueno, mira, ve para tal. O sea, las personas son las mismas que te recomiendan y las que, o las que te hunden. Y los mismos, no, esa, esa contadora, no, mira, ay, yo la escuché, por favor, no, esa tipa lo que te tiene ahí, lo que, lo que hace es un desastre, ni se te ocurra. Yo la saqué, yo trabajé con ella y tal, y no, no, no hace nada que ver. Y se fue, puede ser la otra parte. No, esta es una asesora que, ni pendiente, eso no, no, mira, eso no sabe ni dónde está parada, ni pendiente. No, no lo hagas porque, y en este mundo hay de todo. No, ese le roba a los clientes, o le roba a la persona, o es estafador. Ah, o no, mira, ese restaurante, bueno, la comida es muy buena, pero la atención es una asquerosidad. A veces la, la gerente del restaurante es una, es una grosera de lo último. Vas a ir y vas a salir peleando. Entonces, ¿qué hace? Te hunden. ¿Y cómo te hunden? A través de la lengua, a través de Google Map, Google Map no, Google, este, donde están las reseñas. Ahí aparece. Y en Colombia pasa mucho eso. Ahí tú ves la reseña. Ay, no, el hotel es sucesísimo, no sé qué, tenía un pelo en la sábana, no sé qué, la, 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 la poceta no tienen, este, no tienen tapa, este, es cochinísimo, tal cosa. No lo recomiendo. No, ni loca me voy a meter en ese hueco. O sea, son cosas así. Este, no, la reseccionista es súper grosera, es una, una villana, una de lo último, una, bueno. Entonces, ¿qué? Ahí, chao. Este, hermosos, pero son unos groseros. No, yo no voy a ir a que me traten mal. Yo estoy pagando. Entonces, el consumidor queda feliz con el soporte y retorna con más frecuencia porque obtuvo calidad en su transacción. Ofrecer un servicio de calidad ayuda a corregir errores, porque no es lo mismo que tú llegues, ah, no, llegaste, ah, llegamos, por ejemplo, al hotel El Tamá. Ustedes fueron para allá, eso está en acondicionamiento. Ahorita está muy chévere y tal, pero está en acondicionamiento. Pero entonces resulta que hay un reseccionista que le dice, ay, este, bueno, mire, bienvenida, señora, este, aquí, este, bueno, nuestro hotel, no sé qué, usted va a poder disfrutar de estos servicios y tal, y la cuestión y esto. Bueno, chévere, ay, bueno, mire, aquí está el botón, le va a subir a su habitación, le va a subir la maleta y tal. Ay, muchas gracias, bueno, mire, por aquí va el botón y tal. Y bueno, mire, señora, ¿dónde le ubico la maleta? ¿Le ayudo? Tal cosa. Mire, cualquier cosa me tengo. Entonces, ¿qué hace la señora? Ay, no, mijo, muchas gracias, muy amable. Tome, tome una propina. Ay, qué lindo. Bueno, ay, señora, todo bien y tal. Este, sí, de pronto agarró y se fue, por decir una cosa, se reventó un tubo. Eso puede pasar. Este, mira, este, llamada recepción. Mira, por favor, este, se reventó el tubo, este, tal cosa. Este, ay, señora, mire, sabe que, este, no se preocupe, ya vamos a ir a solventar esa situación. No, mire, este, no tenemos el plomero en este momento, pero, mire, la cambiamos a la habitación tal, este, va a tener todas las mismas comodidades y tal. Y, mire, aquí está el botón que le va a ayudar a, y la camarera le va a ayudar a pasar todas sus cosas y tal, y esto y aquello y lo otro y vamos a, ta, 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 ta. Y esto, ah, bueno, está bien. Y mire, señora, por el inconveniente, este, bueno, mire, le vamos a obsequiar, este, le tenemos este obsequio, tal cosa. Ah, bueno, digo, le obsequiamos una hora de spa. Ah, bueno, muchas gracias y tal. ¿Cómo se va esa, bueno y tal? ¿Cómo le pareció el servicio? Bueno, con salvedad a lo del tubo que en el momento me asustó, me incomodó. Estoy feliz porque de verdad ustedes me atienden maravillosamente. Y la verdad que los recomiendo. Qué bien. Eso es calidad. Pero entonces llegan, no, mira, se reventó el tubo. Ay, señora, espérese, porque ahorita no tenemos el plomero. Ve a ver, este, cómo hace. Ya le vamos a cerrar el tubo. No, mire, el plomero viene mañana. No, pero cámbienme de habitación. No, no puedo cambiarlas porque no, no hay. Este, aguántese. ¿Qué hace esa señora? Gracias a la señora, agarra, se pone furiosa. Este, a ustedes me tienen que pagar, a ustedes me tienen que indemnizar. No, aquí no hay devolución, señora. Ah, así es la cosa. Chao, no vuelvo más. Entonces, allí y empieza de una vez a decir, esto es una porquería. Este, empiezan a ver publicaciones. No, ustedes son lo peor del mundo. No, no les recomiendo. Este, entonces es fundamental. Y no, ahorita estamos hablando de un hotel cinco estrellas, pero podríamos hablar también de una posada. Podemos hablar de un guía turístico. Por ejemplo, hay unos guías turísticos que van para Lobatera. No es lo mismo que el guía turístico, este, que hayan varios y que lleven a las personas, a los pozos, estén pendientes. Y tal, y bueno, van todos, sí, no sé qué, y tal, esto, aquello. O de, y de pronto, bueno, van todos, llegan a los pozos, qué bonito, que esto, que la foto, que aquello, bello, espectacular. Mire, aquí nosotros por el servicio, nosotros le tenemos un break, le tenemos un coffee break. Ay, muchas gracias y tal. Oye, qué bonito lo haría el transporte y todo. A que el guía turístico agarre y se vaya adelante y deje la gente votada. Oye, ¿hay calidad de servicio ahí? No. No hay calidad de servicio porque lo estás dejando votado y la persona le puede pasar un accidente. Ay, no, este, no, esta gente ni agua nos dieron. Entonces, todo eso va implícito. Entonces, este, por ejemplo, la señora de la, la, ¿qué tal? Ay, vamos a, tenemos que corregir el error de que ese tubo no se puede seguir reventando. Vamos a ver cómo hacemos, tenemos que tener contingencia en un momento. Bueno, eso permite corregir algún error y, este, y solventar las situaciones que se puedan presentar en algún momento. Pero hay unos pilares fundamentales en la calidad del servicio. El primero es el monitoreo. Monitoreo es mirar, observar, chequear que las acciones de servicio al cliente se evalúen en cuanto a su calidad y la asistencia prestada al consumidor. El cliente queda satisfecho cuando sus necesidades y expectativas están cubiertas. También la innovación, porque las empresas necesitan innovar. Tú no puedes llegar a estar siempre en lo mismo, siempre en lo mismo, siempre en lo mismo, porque hay un momento que te llevan la, te llevan la delantera. Un restaurante, no, el restaurante, este, por ejemplo, no, sí, el restaurante, él, él se, él vende pollo. Ajá, y siempre pollo en brasa, pollo en brasa, ¿no? El del pollo en brasa. Y va a haber un momento que va a llegar otro restaurante que también vende pollo en brasa, que también este, es rico, pero resulta que el restaurante, entonces, innova en que, ajá, pero de repente, entonces, no vamos a vender solamente pollo en brasa, vamos a colocarle una maquinita de helado para que, para el postre. Ah, no, sí, pero aparte de eso, vamos a vender, este, vamos a incluirle una ensaladita bien sabrosa de tal cosa y tal cosa, y bueno, este, vamos, vamos a meter esto todo dentro de los costos, va a ser, es un poquito más caro, pero también en el pollo en brasa tenemos un parque infantil bien chévere para que los niños se distraigan allí mientras nosotros podemos comer y tal, este, ajá, y resulta que en el pollo en brasa, este, ah, bueno, es pollo en brasa, pero entonces también tenemos un, un área donde podemos, este, tener un, una sala de juegos o algo así, aparte del parque infantil para, para los más, un poquito más grandes, o lo que sea, o, o, este, o el, si resulta que innovamos en que el servicio de pollo en brasa es mucho más rápido que el otro, entonces resulta que si la, el otro pollo en brasa no innovó, se quedó en lo mismo, hay un momento que, chao, entonces, este, es importante tener eso en cuenta, innovar para un nuevo escenario, o que esa, esa, esa empresa este, tenga a su vez también las redes sociales, su vez innovación, pero también está inmerso con la tecnología, porque ellas van de lado a lado, porque una empresa que no tenga hoy tecnología, que no maneje, todavía el TikTok, hay gente, estamos muy nuevos con el TikTok, bueno, hay mucha gente que se maneja ahí, pero bueno, hay otra gente que se maneja con Instagram, y ya está, la gente mayor usa Instagram muchísimo, entonces, eso es apoyo tecnológico, esos dos pilares son fundamentales para tener más interacciones, y para facilitar el servicio a los clientes, aparte de eso, tenemos el abordaje, porque la comunicación es fundamental en la calidad de servicio al cliente, abordar correctamente, permite unificar las interacciones y escuchar lo que el cliente tiene para decir, y eso puede ser algo positivo o negativo. Pero aparte del abordaje, tenemos el entrenamiento del equipo, es fundamental que el gerente, la cabeza, el que está arriba, el que manda, este, tenga alineado su equipo de trabajo, porque ok, usted puede ser un buen gerente, perfecto, pero si usted tiene un personal que mete en la pata hasta que ya, o sea, o que maltratan al cliente, ahí está mal, ahí está muy mal, y eso pasa mucho, pero bueno, no, vamos a tomar las acciones correctivas, no, no, no toman nada, y en un futuro, todo eso va cayendo, la empresa se va a pique, entonces, este, y entonces, eso son, eso es algo muy importante, entrenar a tu equipo de trabajo, y eso es en todos los ámbitos, y en el servicio turístico, la calidad de servicio es algo súper fundamental, eso es algo muy subjetivo, en el tiempo y en el espacio, no es igual el concepto de calidad para un viajero que realiza su primer viaje a un viajero habitual, porque un viajero habitual ya ha estado varias veces, puede comparar un viajero que esté su primer viaje, ahí puede decir, no, súper bien, no, sí, ellos dan el avión, dan una comida espectacular, no, sí, dan un pan y tal, y resulta que, este, el otro viajero, el que ya es habitual, no, y no, antes ha mejorado la comida, ese pan está durísimo, no, tal cosa, o sea, ni tampoco es igual el concepto de calidad para un chino que para un francés, porque cada país es diferente, pero igualito son personas, este, se puede decir con certeza que para lograr la calidad de servicio en el ámbito turístico es imprescindible implementar una orientación hacia el cliente, porque a fin de cuentas son los que evalúan y los que pagan, y la orientación de este cliente se sustenta en el trato, la actuación, el desempeño, el talento humano, lo que se hablaba en la página anterior, porque es el eje de la calidad turística, o sea, él es el, es como el centro de las personas, los guías turísticos, taxistas, policías, mesoneros, expendedores de playas, recepcionistas, depende en gran medida del grado de satisfacción del visitante y el éxito o fracaso del servicio turístico, y para lograr el éxito en ese ámbito turístico se requiere técnicas y una correcta actitud de servicio, y aparte de eso, en la parte, y también la etiqueta y protocolo, esa cuestión de que tú llegas a un sitio, entonces dígame mami, ¿en qué te puedo ayudar, mi reina? ¿Qué es eso? Tú llegas a un hotel, a una posadita, ¿en qué te puedo ayudar, mi reina? ¿Qué es eso? No, señora, buenas tardes, ¿en qué le podemos servir? O sea, eso es etiqueta, es protocolo, es aprender a hablar, eso es parte de la etiqueta, que eso lo vamos a ver en este trimestre. Es muy importante saber hablar, expresarse. Si tú llegas y dices, no, señora, bueno, hubiéramos tal cosa, hubiéramos. Esa palabra se puede usar para un contexto, pero no solo el tiempo. Habíanos, íbanos, veníanos. No, ¿qué es eso? Eso es fatal. Eso es fatal. Hay que saber hablar. Hay que tener etiqueta. No agarrar y decir groserías. O sea, saber comer. O sea, en un restaurante, ¿cómo se deben colocar los cubiertos? ¿Cómo se debe colocar un plato? Si es un guía turístico, tener un buen léxico para poder hablar, para poder referirse a ese cliente. Si es un taxista también, aunque aquí hay de todo. En fin. Pero también aparte de todo ello, y por ejemplo, para un evento, para un evento debe haber protocolo, debe haber etiqueta. Para un evento, para hacer un evento, tú también debes tener calidad humana para poder hacer, lograr todo, desde la planificación de ese evento hasta la consecución del evento y la finalización de él mismo. Porque si usted organiza un evento y resulta que es lo peor y la calidad, y entonces tú tienes a tus mesoneros y los mesoneros son unos maltratadores con las personas que están yendo a ese evento o lo que sea, eso puede ser un fiasco. Entonces debe haber una calidad en el servicio y una calidad humana. Nada sirven las estadísticas y los números cuando hablamos de personas. Las cifras pueden servir para realizar estudios o medir una tendencia, pero no para una empresa, para que una empresa prospere. La calidad humana es imprescindible para todos los ámbitos y no se produce en dos semanas. Se garantiza en un trabajo constante y en un aprendizaje constante para mejorar esa actitud personal. En la parte turística, las acciones son impecables porque una persona te puede elevar al cielo o lanzar al infierno. No se puede retroceder y enmendar errores y evitar así las consecuencias por parte del turista. Es necesario sistematizar los servicios turísticos y lograrlo informar y educar a las personas porque al igual no se puede fabricar un producto bueno con una materia prima de mala calidad. Y es imposible con un producto de mala calidad obtener excelente servicio de calidad. Eso es imposible. Una persona se mide por la calidad y el cumplimiento de sus compromisos y cómo se interrelacionan en los demás o los demás. Las personas participan activamente en la implementación, desarrollo y consumo de servicios final porque el turismo es un sistema social y económico cuyo objetivo es prestar servicios de comodidad, recreación, confort, relax y placer. El servicio turístico requiere de mucha participación humana para lograr su cumplimiento y aunque preparar una buena comida requiere productos de calidad, el resultado final siempre va a depender de la calidad técnica y humana del personal que elabora. Tú puedes tener los mejores productos para hacer un plato en específico, pero si tú tienes un chef malísimo, bueno, eso va a ser un fiasco. Eso va a ser horrible. Y tiene que haber siempre una cota de responsabilidad. Aquí está un ejemplo de cuando llega una posada y ya eso lo di, no lo voy a volver a decir. Porque tú no puedes agarrar y retroceder y decir, no, mire, señor, comencemos de nuevo. Señora, mire, ay, vamos, retrocedamos, vuelva a entrar y entonces, mire, no, el error es el error. Usted ve cómo enmienda eso o, bueno, o calle se para siempre y, bueno, y asuma su palo de agua en eso. La calidad turística implica un proceso organizado, hasta el tiempo se está acabando ya aquí. Un proceso organizado de servicios personalizados y tecnificados. Sin embargo, no debe confundirse la calidad de servicio con servilismo. No es que yo sea tu sirvienta. Una cosa es ser servido, calidad de servicio y otra cosa es ser sirviente. El cliente no solo exige calidad en la prestación de servicios, sino en la capacidad para responder ante cualquier situación. Y las empresas turísticas deben contar con normas de calidad para que el cliente pueda operar procesos tecnificados que simplifiquen el trabajo. Y, bueno, esto es lo que quería hablar durante esta clase. Ya saben, voy a acomodarlo al plan de evaluación y estamos en contacto. ¡Gracias!